Hola, bienvenidos. Esta va a ser la última charla por hoy, así que haremos algo más relajado. Vamos a ver Python in the Sky, que es el caso de uso de un sistema de entretenimiento a bordo, construido mediante Python. Sistema de entretenimiento a bordo quiere decir que es un sistema que va en los aviones durante el vuelo, donde el pasajero puede disfrutar de servicios. Lo típico de las pantallitas que había en el cabezal de cada asiento, la diferencia de este es que es wireless, va por wifi. Entonces, la charla está dividida en tres partes. En primer lugar, vamos a ver los requisitos de este sistema, de esta plataforma, luego veremos las decisiones que tomamos en la arquitectura, iremos capa por capa, y finalmente la parte más interesante son los retos atípicos, que vienen de trabajar en el tema de las aerolíneas, con aviones, en un sistema distribuido offline. ¿Vale? Me presento, yo soy David Arcos, llevo desarrollando Python y Django desde 2008, algunos me conoceréis del Meetup de Barcelona, que soy coorganizador y trabajo en Infly. Infly es una startup fundada en Barcelona en 2013 que se encarga de vender a las aerolíneas este tipo de sistema. ¿Vale? Entonces, desarrolla el sistema, lo despliega en los aviones y es un producto orientado a todo tipo de aerolíneas. Entonces, vamos a empezar a ver el producto este que da. ¿Vale? Muy por encima, se trata de que el pasajero, utilizando su propio dispositivo, la moda esta del Bring Your Own Device, puede ser tanto smartphone, tablet, como un portátil normal, se conecta a la wifi interna que tenemos en el avión, no tiene acceso a internet, solo tiene acceso a la wifi, a una intranet. Abre la aplicación, que puede ser bien la aplicación web o las aplicaciones nativas, y entonces consume este entretenimiento. ¿Qué servicios de entretenimiento tenemos? ¿Vale? Cuando hablamos de un sistema así, los sistemas antiguos tenían vídeos y tenían poco más. Aquí, gracias a la flexibilidad que nos permite una plataforma propia, podemos ofrecer muchos más contenidos, ¿vale? Ofrecemos información del vuelo, con un mapa hecho con OpenStreetMap, mostramos por dónde está pasando el avión, en qué dirección, cuánto queda para llegar. Puede ver todo tipo de vídeos, series, varios tipos de vídeos para niños, de deportes. Pueden leer revistas, periódicos y pueden adquirir cosas de destino, ya sean guías de la ciudad, ofertas, descuentos, cupones, ¿vale? Y estamos desarrollando nuevas funcionalidades continuamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Para todo lo que hemos dicho, en algún momento implica conectividad, ¿vale? Un usuario que quiere reservar un taxi, vas a necesitar conectividad. Alguien que quiere leer el periódico de hoy, te lo tienes que haber sincronizado, y si quieres descargarte un cupón y utilizarlo que sea personalizado, también necesitas. Como este sistema es offline, vamos a necesitar conectividad eventual. Esto quiere decir que una vez el avión está aterrizado, se conecta y hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Actualizará los contenidos, enviará las reservas a las APIs externas, gestionará los pagos, también hacemos pagos, y envía los emails, ¿vale? Así que una vez aterriza, empieza otro proceso que es invisible de cargo al usuario, y es lo que más lo diferencia de los sistemas típicos de a bordo. Otra característica más es el modo Ground. Una vez el pasajero está en tierra, tiene que seguir la misma experiencia lo más parecida posible, ¿vale? Entonces, el usuario que ha adquirido contenidos, cupones, descuentos, se los tiene que llevar y hay que enviar emails con confirmaciones, con lo que si se ha descargado, por ejemplo, un cupón, o ha hecho alguna compra, hay que enviarle facturas, lo que toque, ¿vale? Entonces, segunda parte, la arquitectura, ¿cómo hemos hecho esto? Vamos a ir viendo capa a capa de la más externa que es el usuario hasta la más interna, ¿vale? Así un poco por encima para saber qué stack de tecnologías estamos usando. Para la aplicación web utilizamos Angular, la versión 1.4, SAS, Brunt, aquí lo típico, y aplicaciones notivas tanto de Android como de iOS, ¿vale? Todas estas aplicaciones de frontend consumen una API común, que por supuesto está hecha en Python, Django y Django Res Framework. Python me parece que ya lo conocéis, me hace falta hacer introducciones. Django es un framework web el más completo, más usado, y Django Res Framework es un framework orientado para hacer APIs REST, que creció mucho desde la versión 3, se hizo en un Kickstarter, se recaudó un montón de dinero para que el desarrollador principal liberarlo y que se dedicase totalmente a features de Django Res Framework, y gracias a este stack, hacer una API es un momento, ¿vale? Tenemos una API con muchísimas funcionalidades y estas tres librerías nos han ayudado muchísimo. Seguimos bajando los servicios del sistema en cuanto al servidor web. En primer lugar, tenemos en Ginks, para servir a CD Proxy inverso, para servir Gunicorn, y también está sirviendo los contenidos estáticos, ¿vale? Mapas, vídeos, la propia aplicación web, los media que necesitamos con Django. Gunicorn es un servidor Whisky, Whisky es el estándar para desplegar aplicaciones Python, y bueno, este es un stack súper común, en Gunicorn y en Ginks, ¿vale? Gunicorn, bueno, te permite mucha flexibilidad y el único punto flojo de Gunicorn es que si se cuelga ahí y tienes que volver a lanzarlo, para eso tenemos la última parte. Supervisor, como su nombre indica, lo que hace es monitorizar los procesos que estás ejecutando, los tuyos normalmente, entonces está controlando tanto al Gunicorn, a las instancias que están sirviendo la API, como a los management commands que tenemos ejecutando cosas, como el daemon de Celery, se hacen ciertas tareas asíncronas, ¿vale? Aquí otra vez, esto es un stack muy común. Bases de datos, hemos elegido centrarnos en dos, una SQL y una NoSQL, Postgres por ser la más potente en SQL, entonces se utiliza para el ORM de Django, para todo lo que son usuarios, recursos, todos los objetos de la base de datos los tenemos con Django, con el admin y tiran de Postgres, ¿vale? ¿Por qué lo hemos decidido así? Para las transacciones críticas, estamos hablando de que hay pagos, bueno, queremos algo robusto y sólido, con integridad referencial, en fin. Y para los datos NoSQL usamos Redis, Redis sirve para todo, es una base de datos que tiene muchos tipos de datos distintos, ¿vale? Entonces, puesto algunos ejemplos, para la caché va muy bien, como datos no persistentes, para las sesiones como semi-persistentes y luego utilizamos datos persistentes en temas de métricas, todo lo que hace el usuario se va guardando en Redis y también para hacer expiraciones, si sabes que un objeto va a caducar en unos minutos o en unos segundos, es muy útil. Ya no tienes que estar implementando cosas raras y tirar de Postgres, por ejemplo, para calcular fechas, sino que se encarga él solo. Entonces, con estas dos bases de datos tira toda la plataforma, ¿vale? Para colas también, para el Celery, usamos Redis. La red, la red se basa en SSH, para las conexiones externas pasa por una VPN, por supuesto, con, bueno, todas las medidas estándar de seguridad, ¿vale? Autenticación de clave privada. Entonces, para las conexiones SSH empezamos utilizando Fabric y ahora mismo ya está casi casi todo migrado a Ansible. Fabric es una librería que te permite, pues, hacer llamadas por SSH y ejecutar en servidores remotos desde desplegar ficheros, cambiar configuraciones, todo tipo de cosas. Ahora mismo se usa para inicializar alguna máquina y muy poco más, porque llega un momento en que Fabric empieza a tener tantos módulos que, bueno, el mantenimiento se va complicando, ¿vale? En cambio, coges Ansible, está mucho más orientado a escalabilidad de procesos y se utiliza ahora mismo para casi todo. Despliegue, gestión de configuraciones y también hay un modo pool que está muy bien y te permite escribir las tareas en YAML, que es un lenguaje, no sé cómo describirlo, es muy, muy legible, ¿vale? Cualquier tipo de, hasta los sysadmins se entiende en YAML, ¿vale? Ya no hay que tocar Python, ya no hay que estar con ficheros de código, simplemente configuración. Y esto nos permite hacer este tipo de operaciones en toda la flota con una disponibilidad que tengan. Seguimos el hardware, la capa del hardware de dentro del avión. En esta imagen se puede ver lo que sería el avión, ¿vale? Toda la espina dorsal se echa un cable, digamos, que va hasta el CPD del avión donde tenemos nuestro ordenador empotrado. A ver, tengo el cursor por aquí. Sí. Hay tres puntos de acceso, tres routers, como el que tenemos en casa, bueno, un poquillo más potentes, y los usuarios se conectan a cualquiera de los routers, ¿vale? Y es todo transparente. Entonces los puntos de acceso proveen esta red Wi-Fi, que está orientada solo a la intranet, a la red interna, y cuenta con todas las medidas de seguridad imaginables, ¿vale? Básicamente que cada usuario esté aislado. Como la Wi-Fi es abierta, no va con contraseña ni nada, hay que aislar a cada usuario para que uno no pueda verlo del otro. Aún así se usa SSL y todo lo típico, ¿vale? Entonces, el servidor del avión es un hardware embedded. Está todo súper certificado porque en aviación hay que certificar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, es un hardware que viene súper protegido, son especificaciones militares, te aseguran, te garantizan que ni se puede incendiar y pegarle fuego al avión, ni un cortocircuito, ni nada, ¿vale? Está todo súper rugged, no sé cómo decirlo en castellano, está muy muy resistente a todo. Te garantizan que ese hardware no le va a hacer nada al avión. Este ordenador cuenta con una tarjeta 3G, con un slot para meter una tarjeta 3G, como la típica que tenemos en nuestros móviles, ¿vale? Es una conexión con mágicas, obviamente, y se usa cuando el avión está aterrizado. Una vez en tierra, una vez en tierra, esta tarjeta se conecta y, bueno, pues hace cosas. Y el bus de aviónica, esta es la parte más, de las más interesantes. Bus de aviónica quiere decir que nuestro, vuelvo atrás, nuestro ordenador está conectado al avión, ¿vale? Nos viene un bus de datos, dos buses de datos del avión, en el que podemos recibir información. Esto es de solo lectura. Cuando sale gente diciendo, el fantasma del Chris Roberts, que hackean aviones desde un sistema tipo de esto y tal, a ver, es un bus de lectura, no puedes apagar un motor y no puedes hacer todas esas cosas que van diciendo por ahí que hacen, ¿vale? Algunos ejemplos de datos que nos da el bus de aviónica. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que en la sección de información sobre el vuelo le digamos a qué altura está el avión, a qué velocidad va, ¿vale? Los frikis de los aviones les encanta, nos encanta ver todos los datos del vuelo. Entonces, estás viendo, estamos mostrando en el mapa la inclinación, la dirección, absolutamente todo. Posición GPS, por supuesto. Y estas son las señales discretas, que estas, en cambio, no son para mostrarle al usuario final, sino son, digamos, las entradas que nos da el avión. Por ejemplo, cuando detecta, pues son las ruedas, nos llega en una, un cero o un uno. Cuando detecta que han abierto la escotilla, digamos, la puerta para que salga la tripulación, los pasajeros, nos envía otra señal. Y hay muchas otras, pero que no utilizamos. Entonces, esto se utiliza para que una vez sabemos que está en tierra, se conecte, se enchufa al modem, con lo cual se conecta a internet, con lo cual se conecta la VPN y hace todo el proceso. Y vamos a una parte más allá. Hemos visto todas las capas del avión, hemos visto el hardware y ahora vamos afuera del avión. ¿Vale? Como se puede ver en esta imagen, uno de los aviones, una vez aterrizado, se conecta al punto central de la plataforma, que como somos muy imaginativos, lo hemos llamado el hangar. El hangar está en internet, está en un centro de datos, es el punto central de la plataforma, es el que gestiona las operaciones. Cada vez que se conecta un avión, cuando tiene disponibilidad, hay un cron que cada minuto está detectando si tiene disponibilidad, si tiene disponible la conexión o si no. ¿Vale? Y si está conectado a internet, entonces le envía lo que llamamos un herbit, un latido de corazón, al hangar. Y en ese latido lleva una serie de metadatos, desde dónde está, qué hora es, cuántos contenidos tiene disponible, bueno, muchísimos datos. Un buen pedazo de JSON. Y el hangar es el que toma las decisiones. Dice, bueno, como te faltan aquí bien los contenidos, te los descargas. Como tienes una versión de la base de datos que no es la última, te vas allí y te la coges. ¿Vale? Quien ejecuta siempre el avión, porque si se corta la conexión, que ahora veremos, es muy común, si se corta la conexión es el avión el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que hacer las cosas, pero quien está orquestando es el hangar. De esta manera, si tenemos que hacer un despliegue en el hangar, que es relativamente fácil, podemos cambiar y decir, podríamos llegar a hacer que ninguno de los aviones actualice la base de datos porque ha salido un fallo, por ejemplo. O que los aviones hagan esta otra operación porque, ya que sé, se nos ha acabado la tarifa de 3G del mes y ahora queremos que nos sincronicen vídeos. ¿Vale? Cosas así las podríamos hacer. ¿Y qué hacen? Sí, actualizar contenidos, bases de datos, código, de todo un poco. ¿Vale? Esto viene a ser media plataforma, los aviones, el hangar y tenemos la otra media, el hangar. Aquí ya hablamos de una plataforma típica, un software de service, varios, de hecho, conectado a internet, que va haciendo cosas, va conectándose a hacer parties, ¿vale? Se conectan proveedores de contenidos, se conecta a proveedores de deals, se conecta al proveedor de pagos, le envía los datos, se conecta, en fin, a una serie de lugares, ¿vale? Para enviarle. Lo que ha hecho el usuario hay que guardarlo y hacer métricas, hacer análisis, saber qué está pasando. Las reservas que han hecho hay que enviarlas al proveedor que toque, ¿vale? Y para hacer mantenimiento de operaciones, esto ya está muy automatizado, pero bueno, siempre está la opción de conectarse a través de esta VPN a los aviones. Entre las operaciones del hangar destaca la ingesta de contenidos. Tenemos miles, decenas de miles o cientos de miles de contenidos de un montón de proveedores porque son por idioma. Ahora tenemos castellano, inglés y alemán. Por país, hay muchos países, tenemos de unos cuantos. Por categorías hay muchos tipos de contenidos, ¿vale? Entonces estamos hablando de realmente muchos proveedores con los fallos típicos, los que estéis acostumbrados a consumir APIs o a scrapear datos por ahí. Igual es más parecido a scrapear que consumir APIs. Te hacen todo tipo de... te encuentras de todo, ¿no? Desde sitios que no son seguros, que no están documentados, que consideran que enviarte un email es documentar una API o que suben ficheros a mano el becario por la noche a un FTP y consideran que eso... Bueno, datos en Excel, por supuesto, en Word, en cosas peores. La ingesta de vídeos a destacar, estamos ingiriendo vídeos de varias fuentes distintas, ¿vale? Vídeos de noticias, vídeos para niños, series de Antena 3, de BBC... Entonces, lo tenemos de manera que pasa o bien por SFTP o por Amazon S3, que es la CDN de Amazon, y utilizamos un servicio de Amazon que se llama Elastic Transcoder, que va muy bien. Lo convertimos al formato HLS, que es un formato de invento Apple, HTTP Live Streaming, y el resto lo hacemos porque el coste es realmente bajo, es como de un dólar la hora, ¿vale? Cada día tenemos unas poquitas horas de vídeo nuevo, a ver, en un vuelo tampoco da tiempo a estar viendo cinco horas, ¿vale? Nuestro servicio ahora mismo estamos orientados a corta distancia, así que lo máximo una hora, hora y media, cuando más lejos. Y sigo con los vídeos. Para la sincronización vamos fragmento a fragmento. HLS es un formato que va con una lista con un M3U8 y te va sirviendo distintas calidades y tal. Te va sincronizando chunk a chunk, entonces en vez de descargarse el usuario en su dispositivo, el vídeo entero, un MP4, pues se lo va sirviendo el servidor. Y hemos hecho todo tipo de pruebas de carga y era lo que tenía más sentido, ¿vale? Para hacernos una idea, un avión de los que usamos, que es un A320 de Airbus, caben unos 180 asientos, depende lo... iba a decir un taco, depende cómo sale la aerolínea, hay que te los apretan más, otras te los apretan menos, ¿vale? Pero 180 asientos, aún asumiendo que cada persona lleva dos o tres dispositivos, bueno, esto un Engin se lo come sin problemas. Lecturas... Sí, para destacar aquí, tareas de Celery, que lo que hacen es cogerte un PDF y reducir la calidad, generar thumbnails, una serie de procedimientos muy parecido al vídeo y ligeramente más sencillo. Y finalmente, el modo Ground, cuando estás en tierra, lo hemos implementado de manera muy, muy similar al Aircraft, hay unas pequeñas diferencias y la gran diferencia es que está hecho para escalar, ¿vale? Si hemos dicho que dentro del avión podemos tomar determinadas decisiones, ya que no hay demasiados usuarios a la vez y tendrás, pues yo que sé, 50, 100, 500 a lo máximo y no todos al mismo tiempo, teóricamente en el Ground sí que podríamos tener, yo que sé, miles de usuarios, miles de peticiones por segundo y necesitas otro tipo de arquitectura, ¿vale? Aparte de eso, las diferencias son que no se pueden mostrar vídeos y contenidos, no te dan los permisos, tenemos permisos solo en las nubes, vamos, en el aire, no sé si es terreno internacional o qué, pero estas no te licencian para emitir por internet. Se enfoca más en las ofertas de destino porque tú con la app se supone que ya estás en el destino, te has ido, yo que sé, a Berlín y una vez estás allí, abres la app y te está mostrando las ofertas que tengas por Berlín. Y además dispone de alguna funcionalidad online tipo el recordar mi contraseña, que son funcionalidades que damos por supuesto y que cuando estás en un avión que está offline el usuario se olvida la contraseña, bueno, pues a ver qué haces. Al final no puedes hacer nada que garantice la seguridad y el funcionamiento, ¿vale? Seguimos, vale, llegamos a la parte interesante. ¿Cómo vamos de tiempo? Fantástico. Entonces, esta es la parte más interesante porque el otro hay un montón de proyectos que hacen más o menos lo mismo y es un proyecto más. Esta es la parte de los aviones. Las aerolíneas son un sector muy suyo, muy peculiar, ¿vale? Tienen sus cosillas, digamos, hay un montón de retos extra que no te esperabas, hay cosas que son imposibles de prever y además, pues hicimos algunos errores y hay que aprender de los errores. Entonces, lo que más llama la atención son las regulaciones. La EASA, que es la European Agency for Security in Aviation o algo similar, a finales de 2013, en diciembre, publica este boletín en el que permite el uso de PIDIS, Personal, no, Portable Electronic Device, o sea, tu propio dispositivo, te permite que enciendas el móvil durante todo el vuelo, ¿vale? Ya no es necesario desde finales de 2013 que tengas el móvil apagado durante el despegue y el aterrizaje. Ahora lo puedes llevar siempre encendido. Este boletín sale en diciembre y en España se aprueba al mes siguiente, en enero de 2014, así que en ese aspecto fuimos muy rápidos, ¿vale? Enero de 2014 y estamos hablando, pues, que InFly salió, nos certificaron porque aparte de estar todo certificado, había que volver a certificar todo el pack entero, salió a finales de 2014. Os acordaréis de los que hayáis estado en la Paicon del año pasado que hubo otra charla sobre el tema y desde entonces llevamos un año y de ahí comentar los errores y las cosillas que han salido. Entonces, gracias a esta normativa podemos tener los dispositivos móviles encendidos siempre, ¿vale? Esto es un arma de doble filo, tienes que certificar todo, tienes que certificar que no haya interferencias, aunque se supone que no pueda haber interferencias ni de 3G, ni de teléfonos, ni de radios, ni de Wi-Fi, siempre lo quieren volver a comprobar todo porque se ha llegado a dar algún caso, cosas muy puntuales que podían causar una distracción al piloto, nada crítico, crítico, pero hay que asegurarse, ¿vale? Entonces, tienes el hardware certificado, tienes los puntos de acceso certificados, tienes los tornillos certificados, tienes todo y aún así te mandan a hacer más test de wireless, aunque sean cosas que tu propio hardware no emite, ¿vale? Bueno, literalmente cada tornillo, cada cable, cada agujero que se hace tiene que estar todo documentado, es un proceso muy, muy farragoso y llevó hacia unos nueve meses tener todo. En cuanto lo tuvimos, nos montamos a un avión, encendimos el hardware que ya estaba montado y a volar y salió bastante bien. Vale, esto es muy aburrido, ¿vale? Es lo más aburrido del sector que tardas mucho. La ventaja es que una vez que ya está hecho, pues bueno, ahora es una barrera de entrada más alta para la competencia, ¿no? Y nosotros ya no tenemos que ir haciendo muchas más cosas. Eso sí, para cada avión, aunque sean los mismos A320, una configuración ligeramente distinta, un año distinto, hay que volver a hacer cosas. Muy, muy aburrido. Vamos a los problemas técnicos. Conectividad intermitente. Esto quiere decir que el avión no está conectado siempre, ¿vale? Un avión típico de estos de corto recorrido, hace cinco o seis vuelos al día y entre vuelo y vuelo está un ratito ahí en el aeropuerto que le están pasando la aspiradora, recargando el combustible y tenemos un ratito de conectividad pues diez, quince minutos, depende, a veces cinco minutos, a veces una hora, no te dicen tampoco la planificación que tienen hasta justo antes. Así que en total que puedes tener de media hora, dos horas de conectividad por día, ¿vale? Tú quieres sincronizar un montón de contenidos, tal vez tenías pensado un deploy. Esto hay que ir con pinzas. Aparte aplica el roaming. En roaming no tenemos tantos datos en la tarifa 3G, así que tienes que limitar un poco lo que sincronizas y lo que no. Sincronizarás, por ejemplo, pagos, que son peticiones web normales y eso no consume datos, pero no te vas a poner a bajar las nuevas temporadas de no sé qué serie. Y para resolver este problema, controlarlo, lo que hicimos es mejorar mucho las herramientas de despliegue, ¿vale? Y optimizar el rendimiento. Mejorar el despliegue del estilo que si está conectado, está haciendo un despliegue, extrayendo un directorio, haciendo una migración de base de datos, lo que sea, y se te corta la conexión, no puedes dejar la máquina en un estado inconsistente. Porque lo típico es que te cortan porque cierran la puerta, el avión despega y ya se te ha quedado la máquina fastidiada, ¿vale? Esto pasaba al principio y poco a poco lo fuimos aprendiendo que no es solo todo lo que reluce. Y el rendimiento para lo que decía antes de los chunks de los vídeos y las sincronizaciones tipo R-Sync, hay cosas que quieres paralelizar, hay cosas que no, ¿vale? Al principio poníamos a bajar todas las revistas en paralelo, no tiene sentido porque se lo tiene que volver a bajar. Es mejor ir de una en una y si tienes, yo qué sé, 10 contenidos por sincronizar, es preferible que sincronice dos o tres y al siguiente otros dos o tres y luego los que le faltan y ya está, que no tener un poco de cada pero no tener nada disponible, ¿vale? Los órdenes, las prioridades, en fin, un poco sentido común. Y su hermano gemelo, el apagón a las bravas. A veces el avión se desconecta, nuestra máquina de el avión, el avión no, por supuesto el avión sigue a su bola, ¿vale? Nuestra máquina te la desconectan porque cierran la puerta y ¡pam! se corta el modem y pierdes la conectividad, a veces directamente la apagan. Esto quiere decir que la corriente se desenchufa a saco, sin avisar y el servidor que tenemos se apaga. Y estos son dos casos de uso básicamente. Cuando el avión aterriza van a parar los motores, entonces durante el vuelo se alimenta a partir de la turbina del motor, ¿vale? Te llega la electricidad y no hay problema porque un motor es súper estable. Cuando llegan le enchufan un cablecito que tienen por ahí en el aeropuerto, te hacen el switch y lo hacen tan bien que tienes un apagón. Así que siempre te reinician la máquina. Bueno, pues ya tienes que ir con cuidado, ¿no? Porque sabes que acaba de llegar el avión, te conectas, ¡uy, qué bien! Pero ¡pam! Se reinicia y entonces se te vuelve a conectar y dices, ¿por qué tiene otra IP? Vale. Y ya vas deduciendo de qué va el juego. Y luego durante el vuelo también el piloto tiene un botoncito arriba que pone que es el botón de in-fly, que sirve para apagar el in-fly. El piloto puede apagar casi todos los sistemas, excepto los primarios, ¿vale? Todos los secundarios, las luces y tal, lo puede apagar todo. Y la normativa dice que si hay tormentas o si tiene dudas o si hay no sé qué, el piloto puede en cualquier momento apagarlo. No tiene que dar excusas ni nada. Al principio lo apagaron enseguida, pero bueno, ya se han acostumbrado que los usuarios estén viendo vídeos no afecta realmente a que haya una tormenta, ¿vale? Cumpliendo siempre las normativas, que es súper estricto. Aún así, si te lo apagan porque hay tormenta, pues no puede corromperse las cosas, no puede desmontarse el chiringuito, ¿vale? Aquí eso lo podemos mitigar. Y esto nos enlaza con el siguiente punto. Un error que hicimos, confiar en el hardware. Si hay apagones, pasan cosas malas. El sistema de fichero se corrompe, ¿vale? El disco duro, que tiene un buffer de escritura, bueno, pues si ese buffer no estaba escrito, estaba en memoria del disco, adiós buffer, ya no, ya no se escribe. Te pasa que se te corrompen ficheros. Había un fallo muy chulo que se quedaban los ficheros a cero, parecía que existían, luego no. Claro, todo esto te lo tienes que encontrar para saber, ¿no? De antemano a quién se le va a ocurrir. Y bueno, para ir mitigando lo que hicimos fue el File System Check cada vez que arranca. Usamos máquinas virtuales y la máquina madre que casi no se toca. Va verificando las hijas y les hace un File System Check. Y luego, después de cada deploy, después de cada cambio de configuración, cosas críticas, hacemos un sync. El sync es el comando del sistema de ficheros que se encarga de flashear los buffers a disco. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un stick USB, me copio no sé qué. Si hago un sync, le va a forzar a sincronizar y el sync me devuelve el control de la shell cuando ese stick se haya sincronizado, ¿vale? Lo mismo si es un disco duro, un SSD, lo que sea. Pues haciendo esto, te garantiza que acabo de hacer un despliegue y está escrito de verdad en el disco, ¿vale? No está ahí en el buffer hasta que le dé la gana. Muy importante los checks de consistencia para los contenidos, porque como a veces se perdía algún fichero, básicamente tenemos una serie de detectores, management commands de Django, que van recorriendo la base de datos. Los contenidos que están en estado disponible, verifica que realmente estén en estado disponible. Verifica que va al disco, que ocupe más de cero, que tenga monomede 5, ¿vale? Y si no, les cambia el estado, los pone a no disponible, eso ya nos avisará el avión de que tienen cosas no disponibles, y la próxima vez el anger le dirá, oye, eso que no tienes disponible, sincronízalo, y se pondrá a sincronizarlo en internet. Pues hay una serie de checks de este tipo, porque te vas encontrando casos y, bueno, parches, parches, porque a ver quién se puede imaginar esto. Otro fallo curioso fue la corrupción del reloj. El reloj ponía la hora mal, se retrasaba un par de horas, con lo cual los logs eran súper divertidos, ibas viendo logs que saltaban adelante, atrás, y se mitigó añadiendo unos checks de NTP. Y esto sí, cuando tiene conectividad, pues miraba en el latido que le envía al hangar, dice, a ver, ¿yo qué hora tengo? Y el hangar le dice, uy, no, esa no es la hora, tienes que arreglarlo. Al final encontramos una configuración que mitigaba esto y ya no sucede tan a menudo, ¿no? Pero bueno, todo tipo de problemillas los hemos tenido que ir arreglando. Y ahora ya vamos a el gran error, el teorema CAP. ¿Quién conoce el teorema CAP? ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? Vale. Es un teorema de la teoría de sistemas distribuidos que dice que no puedes tener estas tres condiciones. Consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Consistencia quiere decir que todos los nodos de una red ven los mismos datos al mismo tiempo, ¿vale? Una red, estamos hablando de distintos servidores, una base de datos distribuida, ¿vale? Cada nodo tiene sus datos. Significa que tú le haces una petición de lectura a cualquiera de los nodos y todas te van a dar lo mismo, ¿vale? Disponibilidad quiere decir que cada petición va a devolver una respuesta. La respuesta puede ser success o error, ¿vale? Una respuesta que te diga, no, esto no está, se considera ya correcta. Y tolerancia a particiones quiere decir que si hay una partición de red, el sistema sigue funcionando. Si tú tienes, pongamos un sistema que son dos máquinas, dos bases de datos, la red de en medio se rompe, ¿vale? Siguen funcionando por separado. Ya la intuición nos dice que hacer los tres al mismo tiempo no es posible porque si tienes las máquinas separadas, de repente les actualizas a cada una con un valor distinto y se lo pides, pues no te van a devolver lo mismo. Pero bueno, nosotros éramos muy listos y dijimos esto es muy fácil. Así que el gran error fue intentar derrotarlo. Esto es como se suelen llamar los sistemas que garantizan consistencia y disponibilidad. Se llaman CA, CP son consistencia y partition tolerance y disponibilidad y partition tolerance, ¿vale? En medio no hay nada, por más que nos podamos imaginar que sí, no hay nada. En nuestro caso, consistencia, por supuesto, queríamos que todos los aviones tuviesen siempre la última versión de los periódicos y de todo, que si un usuario se adapta inmediatamente en el siguiente avión también tenga su usuario disponible y tal. Disponibilidad, como no, el sistema tiene que funcionar, si no, el jefe se enfada. Y partición a tolerancia, por defecto, esto es una red que ya está particionada, ¿vale? Cada nodo está offline. Así que volviendo hacia atrás, dado que tolerancia a particiones es obligatoria y disponibilidad era también obligatoria, tuvimos que sacrificar la consistencia. Así que hemos llegado a un compromiso que se llama consistencia eventual, que quiere decir tienes un sistema tolerante a particiones y disponible, siempre va a funcionar, pero los datos pueden estar desactualizados. Y vas hacia un modelo en el que dices, en algún momento se actualizarán. Teóricamente, si un avión te lo desconectan y lo dejan guardado en un hangar de los de verdad y está, yo que sé, un mes ahí reparándole lo que sea, va a tardar un mes en actualizarse, ¿vale? El caso típico, son unas pocas horas, como mucho un día que tienen los reparándolo y no se conecta. Entonces, este fue el compromiso y en cuanto aceptamos esto, pues ya funciona mucho mejor. Y bueno, ya hemos, estamos acabando ya. Recapitulación, resumen. Esto ha sido un proyecto muy grande con muchísimas funcionalidades. Hemos mantenido un diseño modular, hay como 30 aplicaciones de Django aquí dentro, es bastante fuertecillo. Hemos podido implementar todo gracias a las librerías que existen de Python, gracias a Django, gracias a los módulos de ser parties de Django, ¿vale? Gracias a muchas librerías que hace la gente y que están ahí para todo, para gestionar PDFs, para absolutamente de todo. Y ha sido un proyecto muy divertido, ahora, en aquel momento nos estábamos jurando en Arameo, ha sido divertido aprender de estos retos imprevistos, trabajar en un sector tan distinto que es el de la aviación y ver otros mundos, ¿no? De, bueno, pues, estamos acostumbrados a una aplicación web, tienes el Google Analytics, tienes report de incidencias y aquí es que te lo tienes que hacer todo. No puedes tirar de software a service, tienes que instalarte cada servidor, pero bueno, es interesante. Y, como conclusiones, esto ha sido posible gracias a Python, con otros lenguajes tal vez también habría sido posible, pero habría costado mucho más, no habríamos hecho un desarrollo como esto en los seis primeros meses y no lo habríamos estabilizado tan pronto y no... Bueno, no es lo mismo, ¿vale? Python mola, ya lo sabéis. Es un sistema muy versátil que cubre todos nuestros casos de uso, estoy hablando de Python, ¿vale? Python es tan de uso general y tiene tantos tipos de cosas que nos sirve de estas estadísticas, a ingestas, a cosas de red, a todo. Como dijo Newton, nos apoyamos en hombros de gigantes, gracias a todas las librerías, a todo el bagaje de software que ya existe y que está disponible, y se desarrolló en un tiempo muy corto, ¿vale? Tiempo récord. Entonces, muchas gracias por atender. Las slides están disponibles en mi slideshare, lo podéis ver por mi Twitter y por ahí. Infly está fichando, entonces si os interesa, estamos en Barcelona, pues enviad el currículum, decidme algo, hablamos ahora. Y si tenéis preguntas, ahora es el momento. Gracias.